No te rogaré Que mi corazón sufra por tu querer No hay razón si ya no sientes amor Para estar aquí dándome tu calor Mas yo tendré valor Y me resignaré Será un gran dolor saber que por siempre te vas Mas daré la impresión que no importa mi amor El no verte en amor Cuando digas adiós y te alejes de mí Te haré creer que me siento feliz Y nunca sabrás que después de este encuentro final Mucho ete yoro No te rogaré 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 No te rogaré